Tu cara me suena el antes y un después en mi carrera. Ahí aparezco como Carlos Latre después de un tiempo. Ahí quiero llegar yo. El One Bang Show este que tienes en cartera, que es espectacular. Es el show de mi vida. Bueno, claro, porque es que imagínate lo más importante en un personaje. Desde mi punto de vista, querido Pochi. ¿Paulina? Pues ni una sola palabra, ni gestos ni miradas. Vamos a estar pronto. Mi sueño es mi libertad y ya está aquí. Jamás pensé llegar aquí. Cuando me paro a pensar bien. Show business.